Música Saludos muy cordiales desde Canal 8 de San Miguel de la Palma y desde este espacio de Directo al Objetivo, que es un programa de entrevistas, un programa que si ustedes han tenido oportunidad ya de seguir en este canal, en el Canal 8, pues tratamos de hacer un repaso, diría yo, de distintas personalidades de la vida política, económica, cultural, social, en este caso concreto de la isla de San Miguel de la Palma. Tenemos que saludar y agradecer el que haya aceptado nuestra invitación a don Blas Bravo Pérez, que es alcalde, como ustedes saben, de Reña Alta, y consejero del Cabildo Insular de la Palma por el Grupo Socialista. Bien, bienvenido al Canal 8 de la Palma, don Blas, y a este programa de Directo al Objetivo. Nació usted en Reña Alta, hace 55 años, bueno, pronto creo que va a cumplir los 56. En diciembre. En diciembre. Como si. Como si. Desde la época juvenil, en lo que usted recuerda, lo que usted más recuerda, ¿qué vocaciones, diríamos, imborrables guarda de aquella época de su municipio y de la isla en general? Bien, en una época, hombre, no hace tantos años. No, yo no he querido tratarlo de viejo. No, me refiero yo de cuarenta y tantos años, o cincuenta, de unos pequeños, pues yo tengo grandes recuerdos muy positivos de mi infancia. Era una infancia de medio rural, donde uno iba a la escuela por la mañana, por la tarde, antes de sus actividades en la casa agrícola y demás, que jugábamos con una pelota de papel en la carretera donde pudiéramos. Pero bueno, creo que tengo una inmensa mayoría de amigos, son de aquella época de mi infancia, del municipio y también ya un poco mayor, ya también de otros lados, pero que yo añoro mucho y recuerdo con entrañable cariño aquella época, cómo se vivía, las unidades familiares, las familias, el barrio, los chiquillos. La verdad es que tengo un muy buen recuerdo. ¿Ustedes se sentían o no eran conscientes de estar especialmente aislados? ¿O en aquella época no le daban importancia a eso? No, no. ¿O se resignaban a ese aislamiento? Digo, con respecto al resto de la misma isla o del archipiélago, ¿o no? No, en aquella época uno eso al amor no lo palpaba, lo ignoraba. Lo que pasa es que muchas veces, pues, con ir a una excursión, con una excursión, más que sea al monte, ir a una excursión al túnel de la cumbre, pues uno tiene una gran satisfacción preparar la excursión con una semana de antelación. Yo el otro día vi fotografías de, pues, de 7, 8 años y empezaron a recordar cosas tan bonitas como este amigo, donde está este o el otro. Y recuerdo eso que hasta para una excursión pequeña uno lo preparaba y disfrutaba, lo valoraba mucho. Y seguro que en aquella época uno, pues, era feliz, ignoraba o no entendía si estábamos aislados, si no estábamos. Bueno, pues, eso no llegaba en esa edad pequeña, pues, seguro que ni en el municipio de Breña Alta ni en ningún otro de la isla. Claro. Luego usted realiza los estudios de formación profesional de segundo grado en la rama agraria. ¿Aquello fue por inclinación, vocación o obligado por las circunstancias personales y familiares? No, bueno, primero hubo una labor muy importante. En el municipio de Breña Alta se creó una academia, una academia que era por los maestros que estaban allí en la comarca, y allí hicimos el bachillerato elemental, lo cual, aquello fue una cultura muy importante para el municipio. El año pasado le dimos la medalla del municipio a la directora que tenía aquella academia en aquel momento. Después ya fue a una escuela de capacitación, hice la capacitación agraria. Hombre, quizá al estar dentro del mundo agrario, el estar relacionado con esta actividad, pues tenía más vocación a esa rama que a otra. De lo cual la hice, después estuve por ahí en algunos lados, después ingresé en la Consejería de Cultura, y lo cual, pues, me alegro mucho de haberlo hecho y me encuentro más satisfecho de mi mundo agrario y de mi rama agrícola. Sí, bueno, en aquella época supongo que los estudios del bachillerato elemental y tal, después sí iban a examinarse ustedes al Instituto de Santa Cruz de la Palma, a la capital. Ya entonces, bueno, tenían que recorrer unas distancias, tenían que sufrir una serie, digamos, de inconvenientes que ahora, obviamente, pues por la asistencia de la infraestructura educativa de que se goza, no sé, digo, afortunadamente no hay que pasar por aquello, ¿no? Pero también serían inconvenientes, yo supongo que pasarían sus nervios. Sí, porque era un examen que iba a ser uno, no sabía, no conocía nada y simplemente en Santa Cruz de la Palma sentarse en un instituto, que los procesos que venían de fuera, era nerviosismo, era terrible, era un poco de pánico, pero bueno, lo que había era eso, se hizo y afortunadamente hicimos eso, algunos y otros no tuvieron la oportunidad de hacer eso. Sí, su dedicación al sector agrario de Canarias, especialmente, por supuesto, al de la Palma, ¿no? Ha sido continuada. Usted es funcionario del Grupo B, de la Consejería de Agricultura, ahora Agricultura, Pesca, Alimentación, etc. Desde hace 31 años, me parece que es a partir de 1973. ¿73? 1973. Igualmente, preside en la actualidad la cooperativa de agricultores Campo Palmero. Bien, bastaría con esos dos datos, pues para asegurar, sin ningún ánimo de elogio, sino en la pura verdad, de que posee una experiencia y un conocimiento, digo, de la rama agraria, del sector primario. Desde esa experiencia y desde ese conocimiento acumulados, ¿usted sería tan amable de situarnos primero en el presente? ¿Qué presente le ve usted, le percibe usted al sector primario, a la agricultura palmera? Y después le voy a preguntar por el futuro. Vamos a empezar por el presente. El presente no es bueno. No es bueno. ¿Pero por qué no es bueno? Pues no es bueno porque tenemos que tener muy claro que la renta agraria es más baja que otras rentas de otros servicios. El campo está en La Palma concretamente y seguramente en otra silla está parecido. Ha disminuido, la agricultura está en manos de gente mayor, la gente joven, pues para ti. Y no es porque no le gusta la agricultura, porque la gente de La Palma, los palmeros, tienen una gran vocación en la agricultura y en la ganadería y prueba de ello es que hay ganaderos que no vienen de la ganadería, la tienen quizás como una vocación y van a la feria y disfrutan de sus animales en la feria, ganan sus premios y la muerta van a la construcción. Casi que lo tienen como un hobby. Como un hobby, una vocación, un hobby que tienen y siguen manteniendo su ganadería. Bien, la agricultura se ha mantenido en La Palma por el plátano. El plátano ha sido un cultivo importante en la isla, que ha sido teniendo buenas rentas, aunque tiene bastante dificultad. Pero fuera del plátano, pues prácticamente la agricultura casi ha desaparecido. Prueba de ello es que la cooperativa Campos Balmeros, que tiene dos años ya de... que se fundó. Estamos también en una organización de productores de frutas y hortalizas, que tenemos pues el acceso directo también a las ayudas del POSICAM, porque tienen todo este tipo de organizaciones. Y está integrada, residen en Berenal, está en el Centro Loto Frutícola de Buenavista, pero acoge a toda la isla. Y ahora mismo la producción que nosotros tenemos pues son sobre 4 millones de kilos de productos, de todo tipo hortalizas y frutales, principalmente naranja, aguacate. También hay otras empresas más pequeñas que también comercializan. Pero lo que fue a La Palma en su día en el plan agrícola hoy es casi insignificante. Se están poniendo ahora medios, a través de este mismo tipo de cooperativa de organizaciones, de que le sea más rentable al agricultor trabajar al campo. Y se va notando de los años a esta parte que se va mejorando algo, pero muy lentamente. Y no tiene el agricultor pues el trato y el apoyo que tienen otras actividades productivas, además el turismo, la construcción, etcétera. Sí. Esto, para llegar a esta situación actual que usted describe un poco como una situación agrícola de postración, más o menos, ¿no? Podría haberse evitado, hace unos cuantos años. Es decir, ¿ha habido por parte de las instituciones públicas algún tipo de inhibición o algún tipo de error especial que haya incidido en este presente que tenemos ahora? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que tampoco le vamos a echar a la culpa total a la administración, pero sí, porque ahora mismo hay que haber potenciado más, haber favorecido más los medios de producción agrario, porque ahora mismo un agricultor pequeño produce, donde vendo, me estafan, vendo un precio, después veo que me lo revenden tres veces más, pues ya viene la certidumbre. En las medianías mucha gente tenía que desistir y abandonar la agricultura porque no era rentable y malvivían y se han ido a otros sectores de producción. Y así tiene la administración, tiene que haber apoyado más, haber hecho esos canales de comercialización con técnicos cualificados, con apoyo suficiente, teniendo los controlados de manera que el agricultor pequeño, hombre, que se asocie, pero ese agricultor pequeño no tiene esa capacidad de asociarse ni los medios suficientes para poder tener unos canales de producción importantes. En ese aspecto seguro que la administración pues ha hecho un poco de exacción y nos vemos la situación que está. El relojón del plátano es fundamental para la isla de La Palma, para Canarias, pero especialmente para la isla de La Palma. Bueno, ¿qué por venir le augura a usted al plátano? Pues tiene, o sea, todos sabemos el plátano un tema tan complejo, tan delicado de tocarlo porque yo me gusta ser, y creo que soy positivo, me gusta ser optimista, pero tampoco me gusta ignorar la realidad. Entonces el plátano, La Palma ahora mismo, la producción de plátanos anuales son sobre 140, 150 millones de kilos. Es la isla en proporción que más plátanos produce todo Canarias, donde hay unas zonas muy buenas, todas las zonas de Tazacorte, Llanos, todas las zonas costeras de la isla. Los principales ingresos de la isla de La Palma es el plátano, pero sabemos ahora mismo que con la complejidad que tiene Europa y con los reglamentos que están elaborando, pues los que están al frente de estas instituciones no son optimistas. Yo no creo que sea tampoco un catastrofista y pensar que el plátano se va a acabar, seguro que no. Lo que sí es verdad es que el plátano hoy es menos rentable que hace algunos años, tiene más dificultades que hace algún tiempo, se ha tecnificado mucho el cultivo del plátano, ya las nuevas tecnologías de riegos ya muy sofisticados, de abonados, de los ordenadores, ya eso está en muchísimas fincas de La Palma. Así se ha avanzado mucho, pero el tema mercado sabemos que tiene muy complejo. Sí, por cierto, don Blas, ¿qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está sucediendo con esos mecanismos de producción y de comercialización de la fruta? ¿Por qué esas tensiones, por qué esos enfrentamientos en este subsector tan importante, repito? Vamos a fijarnos en la relación producción y comercialización, ¿qué es lo que ha pasado ahí? No, en el tema de la comercialización del plátano hoy en la isla de La Palma yo creo que tiene unos avances tan avanzados como están ahora mismo en Tenerife, en Gran Canaria o en cualquier otra isla. La tecnificación del cultivo y su comercialización creo que está a la altura de cualquier otro lugar. Lo que sí sabemos todos es lo difícil que es, las trabas que está poniendo Europa. Europa quiere comer un plátano barato, puede conseguir un plátano barato fuera de nosotros y está intentando consumir ese plátano barato. Nosotros estamos intentando que nos compre nuestro producto y que no baje de precio. Ahora sabemos que está la negociación que se acabó en el 2005, se iban a renovar y está en esa discusión que se nos escapa de nosotros, está en otras instancias, en otras alturas. Yo espero que seamos capaces de negociar bien y que el sector del plátano se siga teniendo en cuenta la importancia que tiene para Canarias y se siga defendiendo. Quizás en La Palma no, pero en otras islas, en el plátano, en el subsector del plátano, como usted muy bien sabe, hay productores espontáneos y nuevos, de gran empuje, que de alguna manera han venido a desbordar la propia producción. Cuando yo le planteaba lo de las tensiones y las disensiones, que veo que se me escapa usted un poquito, don Blas le hablaba por esos desencuentros que a veces se producen entre las cooperativas, entre la cumbre de los que al final comercializan en la península o en otros mercados europeos y después en las distribuciones de las primas y de las sobrinas. Claro, porque están diciendo que hay que unificar y no se pueden tener a lo mejor 20 cooperativas mandando plátanos en diferentes puntos de la península, lo cual hay una guerra de precios. Había que unificarse y decir, mira, aquí va a haber un solo precio, va a haber una entidad, pero nadie quiere perder poder en la importancia que tiene esta cooperativa o la otra. Serán casos de que yo llevo el plato de una cooperativa y como me lo pagas menos un mes me llevo el plato de una cooperativa y desbanco a la otra y hay una guerra ahí que va en perjuicio del plátano y que en Canarias tenía que tener un precio y que una sola entidad fuera la que base esa oferta en península. Porque ahora mismo se sabe que una cooperativa determinada hace un precio a grandes cadenas, tipo Carrefour al campo, viene otra por detrás, le da unos sentimos menos y al final sin ellos, por culpa nuestra, pues se ha bajado bastante el precio de ese producto y esas son las guerrillas que nos están perjudicando. Se han unificado y hay muchas menos, pero no se ha llegado a resolver el problema. El problema sigue todavía estando ahí y hay que mejorarlo mucho más y ese quizás es de los más preocupantes que tenemos. Sigue subsistiendo ahí ese disenso, digamos. Porque ahora mismo eso, el agricultor platanero ya se da cuenta que tiene que producir calidad porque de una categoría a otra los precios se duplican. El palmero es un buen agricultor platanero. Es muy difícil ya, creo que nadie riega la manta a mano, algo así, que está tecnificado por espesor, por goteo, con abonadoras ya bien programadas, o sea que está tecnificado el cultivo. Lo hacen bastante bien en general. Ahora falta el otro sector que ahí el agricultor nos lee y está en manos de que no quieren perder el poder. Nos están fastidiando, nos están molestando a todo el sector platanero de la isla. ¿Qué ha sucedido y por qué causas con el tabaco y con toda su producción, la producción en La Palma, que en un momento era importante, corríjame, pero era importante, y por supuesto también toda su fase de industrialización, etcétera? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, en La Palma hubo una época que era además el cultivo del tabaco, un cultivo precioso, tiene una gran tradición. Se cultiva mucho tabaco, en la Embreña Alta concretamente queda la fábrica más importante de la isla, de fabricar tabaco, me refiero a tabaco artesanal, el puro artesano, puro bien hecho, con mezclas de tabaco. El cultivo del tabaco prácticamente ha desaparecido porque es un cultivo que lleva muchas manos de obra, y lamentablemente el cultivo del tabaco está en el tercer mundo, en países que le pagan poco a la gente, que vive una situación muy difícil, pero que es bueno, pues los pocos que le dan con eso se resignan y es lo que reciben. El cultivo del tabaco lleva muchas manos de obra, por lo tanto, al no ser rentable, ese cultivo se ha dejado. Y es una pena porque ahora mismo estamos haciendo puro, viene tabaco de Colombia, de Brasil, de Cuba, de Asia, de todos estos países, y desde La Palma ya queda un cultivo que es testimonial. El año pasado la producción fueron de unos 15 o 20 mil kilos de tabaco en toda la isla. Está sentado en la zona de Las Breñas, algo muy poco por la zona del Paso y creo que muy poquito, un cultivador o dos para la zona de la caldera, que era la zona importante de tabaco de la isla. Ha sido para mí un auténtico fracaso y un tema muy grave, porque podemos tener un sector económico importante, tanto en la producción como en la elaboración y venta del tabaco, que tenemos creo que la fama, el provecho también, y creo que con toda justicia podemos estar orgullosos de tener el mejor tabaco de muchos sitios. ¿Es recuperable a su juicio o no? Sí es recuperable, lo que pasa es que ahora ya es mucho más difícil. Sabemos que ahora mismo el consumo del tabaco ha disminuido mucho, los tabaqueros de la isla se quejan que ya las ventas les han disminuido, posiblemente no se está haciéndose puro de calidad, porque es curioso que queremos un puro de una gran calidad, pues sabes que si el Davidó, que si los cubanos estos famosos del Cohiba y demás. No tenemos en la isla, hay muchos puros y puros de calidad, pero no tenemos esa marca que sobresalga, que resalte todas las demás, no ha sido capaz el sector tabaquero de elaboración de puro de sacar esa marca que digamos ahora. Una caja de Cohiba, que estoy seguro que se hace en La Palma ya puro da más calidad que el Cohiba, seguro. Pero el Cohiba tiene ya un nombre, que un regalo de una caja de Cohiba es un gran regalo. Una caja de puros palmeros es bueno, pero no sabemos si es, no tiene ese nombre y creo que ha sido un fallo no haberle, haber sabido darle ese nombre a alguna marca de puros de La Palma. Oiga, usted es consejero del Cabildo Insular, de La Palma, por el Grupo Socialista, y qué opina de los horizontes económicos que está promoviendo en este momento la Corporación Insular Palmera, ¿no? Me refiero en infraestructuras, en turismo, en territorio, en comunicaciones, vamos a ir, o sea, vaya usted haciendo repaso, ¿no? Sí, bueno, yo… Digo, uniendo los horizontes económicos con la labor que está apuntando, que está promoviendo en estas parcelas que yo les comentaba, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, aunque sea un… yo soy consejero del Cabildo, estoy en el Grupo Socialista en la oposición, pero no creo con esto que por estar a la oposición tenga que hacer una crítica, por estar a la oposición, las cosas creo que soy bastante realista y las digo como las veo, pero yo creo que hoy día tiene muchos fallos en ese aspecto, porque, por ejemplo, la Palma Insular de la Isla no está hecho. Depende mucho de la infraestructura y los desarrollos, principalmente industriales, de los municipios que esté el Plan Insular vigente y no está hecho. El Plan Territorial Turístico, que ahora está en periodo de alegaciones, pues para mí tiene muchas carencias y estoy seguro que pueden haber dos cosas. Una, que acepten muchas de las alegaciones que se han presentado por parte de los propios ayuntamientos, por parte del colegio de arquitectos, por parte de los empresarios, que hay proyectos importantes, infraestructuras que si no tienen una habilidad económica prácticamente no se van a desarrollar. Estamos hablando, por ejemplo, ahora, campo de gol. Yo creo que el día de la Palma debe ser una isla eminentemente agrícola, pero tampoco nos podemos quedar en el tema agrícola, hay que desarrollar otros sectores productivos que pueden ser importantes para la isla. El tema del campo de gol, pues en todas partes el gol existe. Según dicen los expertos, el turista de gol da mucho más dinero que el turista convencional. Bueno, pues ya la Gomera tiene su campo de gol. La Palma estamos discutiendo los campos de gol y prácticamente no hay ninguno ahora mismo en la isla. Y tal como estaba expuesto en el plan territorial, pues no eran rentables los campos de gol. O sea, si hay alguna modificación o no se van a desarrollar. Entonces, en ese tema, pues creo que las cosas no van al ritmo que tienen que ir, tienen que ir mucho más rápidas, porque a la fecha que estamos ahora mismo, que el plan territorial turístico está aprobado y que el plan insular no está aprobado, pues son temas muy negativos para la economía de la isla. Tenemos que tener en cuenta que nuestra isla es una isla muy productiva, pero que ahora mismo es la última renta per cápita de todo el archipiélago, el índice de paro también más alto de todas las islas. Y eso algo quiere decir. Quiere decir que hay cosas que no están bien y hay cosas que no se han hecho bien. Porque si se hubieran hecho diferentes, por lo menos hubiéramos estado en otra situación mucho mejor. Y en el tema agrícola, pues también creo que ha seguido el tema posiblemente olvidado por la institución insular. Hay una central rotofrutícola que, por lo menos, está haciendo una gran labor en ese campo, pero falta mucho la labor de investigación, la labor de promoción, la labor de colaborar con ese sector. Tanto en el tema, la palma tiene una fama importante del queso palmero, que se exporta mucho sitio, se sale fuera de las islas, pero hay que dar un realce mucho más fuerte, el tema de los vinos. O sea, creo que tenemos materia prima para tener una actividad económica importante y la misma no la tenemos. En nombre de los quesos, ¿la ganadería también merece un impulso para que pase a ser una actividad ya no solo, digamos, de hobby, como antes se planteaba en muchas personas, o complementaria, sino una actividad económica fundamental para muchas personas en la palma? Sí, sí, sin lugar a dudas, porque ahora mismo de los ganados, el ganado, la palma tiene unas razas autóctonas de ganado muy importantes, muy valoradas, que esos canos tienen un gran interés en la isla, pero prácticamente la que esa cabaña de ganado autóctono va desapareciendo. Una ganadería que tiene ahora mismo una rentabilidad importante en la caprina, pero tiene instalaciones postmodernas, instalaciones bien llevadas, no a la típica rebañilio por la cumbre, porque si no se consigue ni gente que lo haga, ni es rentable, y ahora mismo va teniendo una importancia ya ese sector, pero hay que fomentarlo mucho más para que tenga un arranque y un despegue que el que creo que se merece y que todos deseamos. Sí, antes mencionaba usted no criticar por criticar, en el caso del Cabildo, dentro del Fútbol. Todos me gustan decir las cosas como yo las veo y como están ahí, y nos voy a decir ahora, hombre, es que ahora llega un consejero como es de la oposición, pues va a decir que todo esto está mal. No, yo creo que se están haciendo cosas y todo el mundo estará trabajando, pero hay cosas que son evidentes que están ahí, que les he dicho. Es decir, que usted no tiene inconveniente cuando la Corporación Insular o el grupo de gobierno, en este momento la Corporación Palmera, hace las cosas bien de decir que están bien, y cuando las hace mal, decir que están mal. No, 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 creo que por suerte, que nosotros los presupuestos del año pasado se los aprobamos al Cabildo, pero el Partido Popular votó en contra, la coalición canaria que es el grupo de gobernantes, que tiene mayoría absoluta, nosotros le apoyamos el presupuesto, votamos a favor, exigiendo una serie de reivindicaciones para la isla, que bueno, que a ver si se cumplen de aquí a que finalice el año. Bueno, en el plan territorial turístico le votamos en contra y le dijimos que nos gustaría que en la aprobación definitiva le votáramos a favor, si corregía una serie de cosas que no veíamos bien, pues si eso se llegara a cabo no nos importaría votar de favor, o sea que no estamos aquí en contra, somos la oposición, en absoluto, lo que vamos bien lo aprobamos y lo aceptamos. Por ejemplo, entre lo que no ven bien dentro del plan de turismo, ¿qué destacaría? Bueno, ahí no vemos en el plan territorial turístico, es que sabemos que hay zonas turísticas de zonas convencionales, llámese Cancajo, Portonao, Tazacorte, que tienen que ir los hoteles ahí, hay muchas zonas del norte que previamente se quedan con muy poca infraestructura, y estamos diciendo que a la gente se nos vienen de los sitios pequeños para las ciudades, que estamos haciendo una aglomeración de personas en las ciudades, llámese de los llanos de Santa Cruz de la Pana y desplorando los municipios. Si no le ponemos alguna actividad a sus municipios, lo que hacemos es que lo estamos nosotros favoreciendo a que se vaya la gente de allí. ¿Se acuerden? Y después, por ejemplo, había una gran discrepancia, por ejemplo, con los campos de gol, que no tienen que ser hechos en un año, otros en otro, no pueden ser dos a la vez, tienen que ser un sitio determinado. Y creo que hay que darle más flexibilidad, porque ahora llega un inversor, el inversor es prácticamente el que tiene que decir, a lo mejor el cabildo dice que son tres zonas donde hay un campo de gol, y un inversor llega y vea otra zona que es mucho más atractiva, más importante, siempre guardando, por supuesto, que cumpla dentro de los requisitos urbanísticos, sea urbano, turístico, rústico, lo que fuese. ¿Media ambientales? ¿Media ambientales? Hay que ser un poco, creo que mucho más flexible. Entonces vemos que tal como lo tenía, y prueba de ello es que este plan territorial turístico ha tenido una gran crítica por todos los sectores. No es que digamos, ahora bueno, nos oponemos, pues porque estamos en la oposición, en absoluto. Y me gustaría, lo digo aquí claramente, me gustaría que como palmeros seamos todos capaces de llegar a un entendimiento, porque tenían muchos, los que gobiernan, tenían que ceder bastante, de hacer un plan que nos incluye a todos los palmeros, no hace falta todo, y monumento crítico como el que tenemos ahora, pero había que aceptar muchas alegaciones que ahora mismo en el plan inicial no están. Oiga, y usted como, aparte de consejero, es alcalde, claro, ¿cómo ve las relaciones entre la Corporación Insular y los ayuntamientos palmeros? Es decir, ¿hay realmente coordinación, hay respeto autonómico desde la Corporación Insular hacia los ayuntamientos y también de los ayuntamientos a las consejerías del Gobierno? Vamos primero con el cabildo. ¿Hay la debida comunicación, la debida coordinación, el debido respeto institucional? No, fallan muchas cosas, no se trata por igual a todos. ¿No se trata por igual a todos? O sea, según el color del alcalde y del grupo de gobierno, ¿así esa es la cosa? Sí. ¿Y usted, por ejemplo, como socialista, no lo tratan igual que uno de coalición? No, que va, que va, muy diferente. No, no, no. ¿Lo castigan por ser socialista o qué? Pues en cierta medida sí. Bueno, yo tengo una buena relación con el presidente del cabildo, con sus consejeros, bueno, aparte también de ser consejero, tengo muy buena relación con ellos, en el diálogo y demás, pero tenemos que tener en cuenta que no somos tratados igual y eso es un tema que es muy grave porque hay ayuntamientos que son muy castigados por ser del mismo color político y ahora vemos, por ejemplo, los repartos que se hacen. El gobierno de Canarias reparte para la comunidad autónoma, hay ayuntamientos que reciben diez veces más. Bueno, nosotros que no, no que nos dan menos, que no nos dan nada. Entonces, hay ahora mismo los fondos que reparten muchas consejerías, por hablar ahora mismo de un plan de infraestructuras agrarias que es el PRODES. Bueno, pues nosotros nos dan dos millones de pesetas por municipio, siete mil habitantes y a otros le dan cinco proyectos, le dan seis, le dan siete, pues porque son del equipo y eso es grave. Y hasta que no se corrija eso, pues no tendremos un desarrollo importante en los municipios, porque hay municipios que hacen una gran labor, que tienen al frente un buen equipo de gente trabajando, pues hay que tener muy en cuenta que hay ayuntamientos pequeños, que la mayoría de la gente trabajan, que no están liberados en el ayuntamiento, que traban sus horas libres, que hacen una buena labor y que no se les tiene en cuenta y que no se les ayuda, no se les apoya. Y eso es malo porque entonces esa gente va perdiendo ahora mismo, llegan unas lesiones. Y muchas veces decimos que hay gente que no quiere saber de política, porque ve tantas cosas que no son correctas, ven injusticias, ven tratos desiguales, y como ven eso, gente preparada, gente que tiene una gran vocación, inquieta, gente con inquietudes por su municipio, por su pueblo, y dicen, no, de política tú me cuentas conmigo para las fiestas del pueblo, para una actividad, para lo que tú quieras, pero en política no hay que ser nada de política. Y eso es malo. Eso es malo porque hay un desencanto en mucha gente de a pie, que observa, porque aquí no somos tan tontos, observa, valora y ve muy bien lo que está pasando en la política. Y como uno quiere entrar en ese juego, no entra en política. Y hace falta a los municipios, gente que las hay, pero que no quieren competirse por ese motivo, que puedan aportar mucho a su pueblo y colaborar y hacer los pueblos cada vez más desarrollados y mejor. Es decir, que incluiríamos en ese aspecto de que son mejorables las relaciones entre ayuntamientos. Se puede mejorar mucho más. Y son muy mejorables. Y también las consejerías, porque claro, al menos de momento las consejerías ya sabemos por quién están también controladas. Es decir, por lo tanto... Bien, es usted también secretario general del Partido Socialista Canario-Persoe en Breña Alta y goza de indudable prestigio. Yo diría que entre los socialistas palmeros, con algunos hemos hablado y nos han hablado de Don Blas. Uno más. Como socialista, bueno, en fin. ¿Cómo camina el partido en la isla y en el archipiélago? Es decir, ¿cómo va el caminar de ese Partido Socialista Canario en la isla? Porque sabemos que usted va a decir la verdad, ¿no? Sí, vamos a ver. A mí me gusta ser bastante práctico, decir las cosas como las veo. En La Palma tuvimos un momento, el PSOE muy bueno en la isla, tuvimos siete alcaldías. En estas últimas elecciones... ¿Siete de catorce? De catorce. En estas últimas elecciones hemos quedado muy mal. Tenemos dos alcaldías, la de Ponta Gorda y la de Breña Alta. Es verdad que en los ocho años que el Partido Socialista estuvo en la oposición a escala nacional, pues se nota también, porque todo eso influye, no lo vamos a ignorar. Hubo un gran problema, que hubo algunos compañeros en aquel momento, que no tenían las cosas, hubo unas rupturas, hubieron que no iba otro partido, que formaba otro, y ese tipo de comportamiento de desunión en eso el lectorado lo castiga, lo castiga duramente, y bueno, pues tiene unos resultados, tanto a los municipios como al Cabildo, que fueron malos. Eso, hombre, hay que reconocerlo, yo me gustaría que hubiera sido diferente, pero fue así y es así. Yo espero que en esta próxima elección las cosas mejoren mucho, ha habido una gran renovación en el partido, ha habido gente que ha valorado lo que ha ocurrido y se están poniendo los medios para que eso no vuelva a ocurrir. Se está haciendo un trabajo, creo que bastante importante en la isla y yo espero que los resultados se vean. Acá en la regional, pues también han habido cosas que no han marchado bien, que no han marchado bien. Yo creo que ahora estamos en otra línea, que hay otros tiempos y que las cosas, pues, estén a favor nuestro. Hay gente, yo he contratado con gente también aquí en Tierra, tengo muchos amigos, pues están en el partido y ven otra ilusión ahora. No cabe lugar a duda que la etapa de oposición nacional, por lo menos te da un poco también de no mucho aliciente y yo creo que en su conjunto las cosas han mejorado y yo espero, espero, si somos capaces de trabajar y de hacerlo bien, de tener unos menos resultados en las próximas elecciones. Y si no las tenemos, es porque no lo hemos hecho bien. Bueno, lo hemos hecho bien. Mira, don Blas, y eso de hacer bien o no hacer bien las cosas, ¿usted está a favor o en contra de pactar el gobierno con coalición de Nárez? Pues yo ni estoy a favor ni estoy en contra, digo por qué. Si hubiera, sabemos que hay una situación política ahora mismo que es compleja y que es raro el día que no hay un conflicto y un follón y demás. Si hubiera un pacto serio de verdad, para decir, bueno, nos queda el tiempo que nos queda de legislatura que ya no es tanto y somos capaces de hacer un reparto de consejerías bien hechas y firmar un documento serio para sacar adelante la situación que estamos, yo no lo veo imposible y por qué no hacerlo. Ahora, hacer un pacto, por eso estoy gobernando, veniendo las consejerías que no tienen interés ninguno, las económicas las cojan uno, las conflictivas las cojan otro, como las tienen ahora, ahora está el reparto más o menos así, pues no lo vería, o sea, no lo veo. Yo creo que se pueden ganar unas elecciones estando en la oposición y estando gobernando, pero o venga en un sitio o venga en otro a hacerlo como hay que hacer. Bien, ha dicho muy claro que no, don Blas, que no es partidario de que el partido socialista entre las consejerías del PP, en las actuales consejerías del PP, tal y como está planteado el reparto, ¿no es eso? Más o menos. Más o menos. Bien, su gestión pública la inició usted hace 21 años, en 1983, como concejal del Ayuntamiento de Breña Alta, y luego en 1988 pasa a regir la Alcaldía, responsabilidad en la que continúa. ¿Qué balance puede establecer? Claro, han sido 16 años los transcurridos, ¿no? Es decir, un apretado avalante. 16, sí. ¿Cómo se encuentra usted del Ayuntamiento de Breña Alta y el municipio? ¿Y cómo está? Hombre, aquella fecha ahora un cambio total y absoluto. También de verdad que han pasado tiempo. 16 años. 16 años y quizás yo no sea el más indicado para hacerme la valoración, tendría que hacer la otra. Lo que sí puedo decir con gran satisfacción es que he encontrado desde que comenzamos la gobernabilidad en Breña Alta del Partido Socialista con un grupo de compañeros, con concejales leales, serios y trabajadores que hemos ido renovando la institución. Ahora mismo de la legislatura pasada solo repitieron dos concejales, hemos renovado, es una renovación creo que importante y si nos encontraron había un presupuesto en aquella época de 120, 130 millones de pesetas y ya estamos por los mil y pico millones de pesetas. El año pasado va a sacar y ahora tenemos unos presupuestos que han bajado en estos últimos años por la situación pero el presupuesto del año 2012 cerró con dos mil millones de pesetas, el año pasado con mil y pico, pues creo que hemos tenido el acierto porque siempre gobernando uno tiene aciertos y errores también pero de planificar un desarrollo comercial, industrial, de una gran actividad el municipio de Breñalta está muy bien ubicado sabemos que está a nueve kilómetros del muelle de a mea o cinco o seis del aeropuerto las infraestructuras que hemos desarrollado creo que han sido importantes y yo creo que Breñalta hoy es uno de los municipios que tiene un desarrollo económico y que la gente de Breñalta tiene infraestructuras para poder creo que disfrutar de una buena calidad de vida Sí, vamos a hacer un repaso sucinto, claro, pero sobre los proyectos y las realidades también en las que trabajan los que trabajan en la actualidad usted y el equipo gobernante en Breñalta vamos a empezar por los servicios sociales ¿qué destacaría en servicios sociales? Bueno, nosotros en servicios sociales creo que es uno de los sectores que tenemos más desarrollado un tema que yo siempre tengo una gran sensibilidad a este sector nosotros tenemos un centro de acogida para mayores donde hay 26 mayores y bueno, pues prácticamente la problemática del mayor ya está bastante resuelto tenemos un centro de acogida ocupacional donde hay 33 personas menos válidas que acogen al municipio y también a gente fuera del municipio donde es un proyecto para mí de los más importantes pues se está dando se está ayudando y colaborando mucho a aquellas personas que más lo necesitan tenemos también dentro del centro ocupacional está en el mismo edificio una empresa tenemos dos empresas públicas una gesta destiladera que es una empresa que trabaja con minusvalios tenemos 11 minusvalios trabajando y a partir del centro ocupacional hemos incorporado 20 personas que tienen su minusvalía las hemos incorporado al mercado laboral tenemos también una guardería infantil o jardín de infancia donde ahora mismo hay 100 niños en este centro y donde se les facilita a la madre trabajadora donde puede poder a su niño donde también 50 personas que están beneficiándose de la asistencia a domicilio también trabajando con el menor de la familia con otro proyecto o sea que yo creo que en el tema de servicios sociales pues tenemos cubierto bastante amplio las necesidades de nuestro municipio y que ahora mismo digamos bueno pues una persona está trabajando tiene donde mandar a su hijo si tiene persona mayor que se encuentra sola tiene donde ir o si por tiene la una persona que tiene alguna minusvalía o una discapacidad también tiene donde estar bueno pues yo creo que eso son son logros que se van consiguiendo para el municipio y que creo que son muy importantes por lo menos yo me siento bastante orgulloso de tenerlo si cuando antes hablado del centro de mayores o de la residencia de mayores para 26 son todos de Breñalta o son también de Breñalta y lo tenemos conseguido en un sitio muy bien porque está metido en el mundo rural donde tienen jardín tienen sus huertos donde el que está allí la persona que está allí pues ya tiene está en su hábitat no lo han desarraigado va todos los días al pueblo está más cerca como un kilómetro y pico y también tenemos que irá a funcionar el próximo año porque no han sido capaces no han sido capaces el convenio sociosanitario de ponerse en marcha y tenemos una residencia para 14 personas discapacitadas que ya nos encontramos con la problemática de que hay gente en nuestra empresa destiladera o en el centro ocupacional que ya no tienen padres y quien acoge a esa persona entonces tenemos ya la residencia terminada y no está funcionando puede haber empezado a funcionar desde este año pero el convenio sociosanitario no hay manera de que arranque que si ahora que si después que si cabido que si conseguiría pero bueno ya está disponible y yo espero que el próximo año funcione la consejería de empleo de asuntos sociales se las trae en lata a veces pero yo no he hablado de las 26 plazas porque son suficientes o va a ser deficitario dentro de la sí pensábamos cuando hace como 6 o 7 años que comenzamos con un centro pequeño para poner esta residencia y tenemos 4 o 5 personas decíamos que no vamos a conseguir después hicimos el centro oeste de acogida hoy son 26 tenemos pues 10 o 12 o más en lista de espera ya teníamos previsto en este próximo presupuesto de ampliar la residencia porque se nos queda corta bien viviendas bien viviendas también es otro proyecto que creo que lo que funciona bastante bien en el municipio nosotros fuimos quizá un poco atrevidos en qué sentido en que nosotros somos promotores nosotros pero no constructores no constructores nos adjudicamos a la constructora el lugar que nos haga por ejemplo el visocán que están todos sus derechos y cobran un 8% por su beneficio nosotros somos directos no damos beneficio a nadie con lo cual el beneficio se queda para el propio ayuntamiento para las viviendas porque no nos sobra nada también nos falta hemos hecho una promoción de 50 viviendas que funcionó muy bien de adosado ya adosado prácticamente no se pueden hacer por carestía del suelo esto hace como 6 años después hicimos otra promoción de 54 salió muy bien las viviendas se venden antes de empezar a construirla ahora tenemos otra promoción de 78 que se entregarán antes que finalice el año y nosotros tenemos un trabajador social al frente de este departamento que el solito lo hace muy bien incluso le sobra tiempo para otras actividades donde nosotros compramos el terreno elaboramos el proyecto pues adjudica la obra una empresa hacen la solicitud del propio ayuntamiento de ahí se le asignan las viviendas por el el baremo que tiene la propia consejería pero nosotros solitos hacemos todo el proceso construimos adjudicamos y estamos ¿y dan facilidades de pago o no? bueno las felicidades son las mismas que rigen para toda la para toda la ¿vayan a entrar en el mercado normal? no, 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 no son viviendas que esa gente no puede acceder a todo el mercado de vivienda libre porque sus ingresos no no llegan y entonces lo que pasa que son viviendas que tienen una buena calidad viviendas que están ubicadas en sitios céntricos no están aisladas y bueno como no tenemos tampoco beneficio ni queremos tampoco por qué tenerlo pues son viviendas que están bien hechas y con sus canchas y sus zonas creo que bastante habitables oiga domina si ustedes permiten o también fomentan o toleran la autoconstrucción sí lo que pasa es que la autoconstrucción es un tema más complejo porque hay mucha gente que hicimos algunas viviendas al principio se hicieron no sé si 8 o 10 viviendas el ayuntamiento les facilitaba el proyecto estaban exentos de de tazos sí de licencia de licencia no le cobrábamos licencia que era más que el impuesto o sea no le cobrábamos parte de la licencia lo que pasa es que gente que gente de pocos ingresos sin una formación amplia él tiene que comprar el solar hacer la casa terminarla con la complicidad que él llevó y hacer una casa es mucho más fácil después había los morrentes que empezaron a bien tardar muchísimo por terminarla de hacer promoción y entregarse la llave en mano ¿cómo funciona la agencia de desarrollo y para qué ha sido concebida? bueno la agencia de desarrollo es un tema importantísimo en el municipio porque primero tiene un asesoramiento además ya ha habido una confianza muy grande del municipio con la agencia tenemos unos profesionales muy buenos al frente de esta agencia dos personas allí del municipio que son economistas entonces muchísima gente que quiere formar una empresa una persona joven que tendrá su formación pero que ignora qué tipo de ayuda de subvención tiene que ir donde la tramita pues se le hacen en la propia agencia de desarrollo nosotros tenemos incluso cuatro locales cuatro oficinas que se las prestamos a las empresas cuando empiezan nuevas algunas han estado seis meses o hasta han estado un año hasta que ellos ya pues tengan un poco ya más de soltura y puedan ya montar su propia empresa con el tema comercial pues hay una relación muy íntima el año pasado hicimos una cosa en plan de experimento salió bien este año ya lo estamos haciendo también de tener un este año nos reunimos con 100 empresarios del municipio donde principalmente el tema comercial donde pues buscamos una fórmula de anuncios de publicidad incluso de sacar unos boletos donde se hace una rifa y la gente dio una rifa para las compras que hay en Breñalta pusimos un eslogan que salió bastante bien Breñalta todo a mano Breñalta todo a mano o sea que las cosas están a mano que están cerca que están fáciles y fue un éxito y este año pues mucho trabajo igual que el año pasado común entre los propios empresarios del municipio del ayuntamiento donde nadie es el protagonista de nada sino que todos estábamos en común lo que deseamos pues que los comercios marchen y ellos también que les funcione su comercio y en ese aspecto pues ha ido bien también hemos estado en la propia agencia hemos conseguido proyectos de desarrollo de algunas subvenciones tipo europeas pues desarrollos también que vienen de muchos programas de formación y de empleo también trabajando con la agenda 21 local que también ha sido una gran labor en este proyecto y consideramos hoy que la agencia es un plan importante para el desarrollo del municipio antes usted comentaba alguna de las los talleres ocupacionales etcétera la constitución de empresas cómo llevan el asunto de las empresas públicas precisamente dentro del municipio si nosotros tenemos empresas públicas la comentaba antes de la destiladera que es la de los discapacitados y por eso creamos otra empresa pública que lleva una piscina cubierta que es falta tiene 35 trabajadores es un servicio creo que muy muy completo para el municipio tiene una actividad desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche donde está yendo gran cantidad de gente tanto en el aspecto deportivo en el tema terapéutico en el tema social y importante tenemos dos empresas que bueno que con la compliedad que lleva una empresa hoy con la compliedad con una empresa pública que tienes que poner precios razonables y la otra empresa que es la de personas con discapacidad que van marchando y van saliendo antes hemos hablado de los mayores hemos hablado de los discapacitados porque no nos habla de las ofertas y de las realidades para la juventud y también en el plano educativo y cultural y deportivo claro si en el tema cultural bueno en el municipio de Brinalta creo que tiene una amplia variación de temas culturales hay una escuela de folclore donde hay 110 niños matriculados hay una una aula de música donde impartimos pues una desde el solfeo pues todas las actividades relacionadas con esa materia que también tienen como 80 personas 80 niños que están en esa actividad hay una actividad también importante que llevamos unos dos o tres años con ella que es la laula de Castañuela Castañuela es un toque muy típico de la zona hace ya siglos que se está reviviendo y dando la importancia hay una biblioteca municipal que tiene como ocho mil y pico de volúmenes de la biblioteca hay ochocientos socios de esa biblioteca se están dando talleres con los niños para fomentar la lectura y la biblioteca tiene una gran participación de gente del municipio también en el tema de musical para todos estos jóvenes y para todas estas personas tenemos la banda de música que ahora cumple el próximo año ya un siglo de existencia la nueva esperanza con una banda muy importante del municipio un grupo de folclores ecuadores también con una gran trayectoria aunque lleva siete o ocho años de existencia los mayores tienen otro grupo otro grupo de ellos los mabres que están reunidos a la tercera edad tienen un grupo importante y tienen un buen buen desarrollo y una buena actividad en el tema teatral pues también tenemos varios grupos de teatro pero el tema pues el joven tiene sitios donde ir donde aprender y donde estar ubicado y después también en el tema en el tema de los jóvenes se están dando muchos cursos en los diferentes barrios tenemos nueve nueve locales por los diferentes barrios donde se imparten cursos para jóvenes pues para mayores para todo este tipo de actividad que ya son los típicos cursos que damos unos del INEM otros propios del ayuntamiento y tengo colaboración con entidades bancarias como Canaria o la propia CAISA en el tema deportivo también una gran actividad deportiva tenemos un punto el grupo este de los de los pequeños que tienen alevinas de los alevinas de los sí lo que llaman el punto del el deporte base de base de todos los chiquillos que tenemos 500 chiquillos en esta actividad hay 18 puntos de actividad en diferentes barrios con 18 modalidades deportivas y bueno ahí hay una actividad importante pues con 500 chiquillos que creo que hay pocos niños que no tienen alguna actividad deportiva también el deporte aficionado hay un montón de gente de diferentes actividades deportivas que están haciendo la gran labor y ya en el federado pues también tenemos después fútbol lucha baloncesto a los manos incluso tenemos un deporte de hace un par de años muy característico que es el béisbol por la gran inmigración que tenemos ahora venezolana tiene un equipo de béisbol en el municipio y varios por la isla y bueno nos hemos procurado creo que preocupado también por las instalaciones deportivas pues tenemos un terreno de lucha cubierto que hace una muy buena labor un campo de fútbol que ya tiene su sepa artificial y está funcionando bastante bien estamos en una fase de terminación de un polideportivo cubierto con dos canchas y hace dos años que fue cuando inauguramos la piscina cubierta climatizada que bueno que quizás es sin lugar a dudas la instalación más importante porque están entrando del orden de 500 600 personas diarias de instalación y donde la gente está valorando muy positivamente incluso mucha gente mayor que al estar en el agua caliente al tener un gimnasio importante tener muchas actividades sus sanas su baño turco y demás pues notan en su salud una gran mejoría hay mucha gente en la propia piscina que ya nos comentan algo que es muy agradable que no usa medicamentos que tomaban para sus reumas para su hachaque y con la actividad que están haciendo pues no la no la toman ya o no la necesitan y también el tema deportivo porque hay mucha gente y está haciendo una buena labor bien yo quería también plantearle la palma ha sido una isla tradicionalmente de emigrantes sobre todo América el retorno el flujo de retorno de emigración está teniendo incidencia en Breña Alta o todavía no no si tiene tiene bastante y están preparados el ayuntamiento está previendo porque no solo es en Breña Alta es en otros municipios de la palma no solo es en la palma eso en otras islas en otras islas también de emigrantes están previendo ustedes digamos esa operación o ese flujo de retorno si hace dos años que pusimos un necesidad un derecho en esa oficina para el tema de la emigración porque Fuerteventura o Lanzarote tienen por desgracia las pateras nosotros tenemos otra emigración diferente más positiva que es principalmente el retornado de Venezuela que fue para allá cuando nosotros éramos emigrantes y nos fuimos y ahora al revés ahora nos recibimos o son los hijos de aquellos padres pues son los hijos y mucha gente que fue para allá emigrante gente ya que viene con con la problemática muy muy grande porque son gente ya con 60 años 60 y tanto que tuvieron una situación buena en Venezuela que por las cosas tan complicadas que han habido en mal muchos se han arruinado vienen ahora el año pasado viviendo de Venezuela unas 60 y tantas personas al municipio también está viviendo muchos de Colombia pero yo soy ya en plan de emigrar para acá y este técnico que le pusimos le está asesorando en toda su situación por las posibilidades que tiene sus obligaciones a lo que se pueden acoger y pues también a través de la agencia de desarrollo tramitándole su forma de poder interés en el mercado laboral que muchas veces pues tiene más suerte a veces tiene menos pero que si somos conscientes de la problemática que tenemos encima y bueno por lo menos lo estamos intentando resolver dos cuestiones finales fiestas y ocio si tenemos unas fiestas muy importantes la fiesta más importante de Breña Alta es la fiesta de las cruces 3 de mayo es importante porque en el municipio tenemos 20 cruces por todos los barrios del municipio y en esa fecha ese mes de que están preparando las cruces hay una fiesta que es participativa donde todos son protagonistas del niño pequeño el mayor uno porque en la Breña Alta las cruces tienen un tipismo que son las prendas se enraman con mucha prenda las prendas antiguas que tienen las familias de la de cuando venían de Cuba y demás y entonces pues hay unos respaldales de flores de papel con un gran esmero con un gran trabajo que hacen unos trabajos exquisitos con con que muchas veces pues pensamos que como son capaces de hacer porque claro la gente no está hoy tan dispuesta a o no tiene tanto tiempo para dedicarse a este tipo de actividades pero que la cruz en esa fecha todo el mundo participa todo el mundo trabaja nosotros también tenemos alguna colaboración con ellos les animamos pero la verdad que estamos muy orgullosos de como sienta la gente de Breña Alta su fiesta de la cruz y en cada barro que se hace por ella pues también la fiesta de la concesión el pintor escorrisco de la concesión San Pedro que es la fiesta patronale después San Isidro que es una feria ganadera insular importante tenemos la fiesta del socorro que es una fiesta que está ubicada la iglesia en Breña Baja pero la parte de la eclesiástica de Breña Alta una cosa que pasa de un barranco que se igualmente pasó al otro lado pero una fiesta que también no está y San Miguel que ya es el último el 29 de septiembre bueno son fiestas que todo el mundo participa sabemos también que las fiestas ya no tienen el lado que es la importancia que tenían hace años pero se sigue manteniendo se sigue colaborando en ellas y después también bueno pues en el tema del ocio hay actividades pues de que se hacen con con gentes mayores de ofrecerle muchas actividades de dar cine en la plaza de ofrecerles teatro de pues de muchos tipos de cursos de manera que nuestra gente pues tenga tenga cosas que hacer y no tenga sus casas parados esperando que les llegue algo muy bien don Blas muchos conflictos vecinales con Breña Baja o no o la relación no no la relación vecinal es buena bueno Breña Baja se separó hace muchos años en 1630 y tanto y entonces tenemos una buena relación los dos los dos alcaldes los ayuntamientos y ya nos consideramos como un vecino un buen vecino y jamás hemos tenido ningún conflicto en ninguna aunque el gobierno sea de color diferente son de color diferente pero bueno eso tampoco importa muy bien oiga su dedicación a la gestión pública a la política a la alcaldía al partido socialista le han digamos privado a veces de su dedicación a la familia a su familia si sin lugar a dudas todo trabajo público o incluso privado que tenga mucha actividad pues no saca tiempo para la familia pero un tema que yo tengo muy en cuenta hay que siempre ir un huequito para todos si nos programamos todo salir muy bien don Blas se nos ha acabado lamentablemente el tiempo usted quiere agregar algo más pues la verdad que me ha salido corto la conversación se me ha ido muy rápida pues darle las gracias a ustedes por invitarnos aquí y tener la posibilidad de exponer pues lo que estamos haciendo lo que creemos del desarrollo de nuestro municipio de nuestra isla y bueno pues tener este rato cordial de conversación que hemos tenido pues muy bien muchísimas gracias a don Blas Bravo y Pérez alcalde de Leña Alta consejero del Cabildo Insular de La Palma por el Partido Socialista Canario y PSOE y muchas gracias a todos ustedes que han seguido la entrevista en este canal 8 de La Palma y bueno les invitamos a que continúen pues viendo todos nuestros espacios estamos a su servicio este es un canal canal 8 de La Palma un canal pluralista un canal abierto un canal que de alguna manera está para atender a todos en este caso a todos los palmeros a todos los isleños de Canarias muchas gracias por su atención y nos despedimos hasta una próxima ocasión deseándoles a ustedes lo mejor un canal